En este video hablaré sobre el trailer de la tercera temporada de Clash Room of the Elite y explicaré cuáles son los sucesos que nos muestran en el avance y a qué volumen corresponde cada uno de ellos. Esto lo explicaré de forma cronológica, siendo que esta nueva temporada adaptará 5 volúmenes, desde el 8 al 11.5, terminando así por completar todo el primer año de las novelas. También explicaré las diferencias de este nuevo trailer con el que salió para la segunda temporada que incluía contenido de la tercera temporada, siendo ese uno preanimado y poco confiable. Una advertencia, en este video obviamente hablaré de acontecimientos de la novela, por lo que si solo viste el anime, te vas a encontrar spoilers. Si te llega a gustar este video, dale like, suscríbete a mi canal y compartilo con la gente que le interese. Eso me ayudaría muchísimo a que el algoritmo me recomiende a más personas y pueda seguir creciendo. También te invito a seguirme en mi cuenta de Twitch, donde estaré reaccionando todos los miércoles a cada capítulo de Yubo Koso y explicaré las diferencias del anime con la novela. Ahora sí, comencemos. Recordemos que la primera temporada adaptó los primeros 3 volúmenes y algunas escenas del volumen 4. La segunda temporada adaptó desde el volumen 4 hasta el 7.5, tomándose la licencia de cambiar el orden de algunos acontecimientos, como por ejemplo en esta escena de final de temporada, en favor de colocar un cliffhanger para así generar una tensión en el espectador, para que se espere aún más la continuación de la historia. Y si hablamos de continuación, la tercera temporada adaptará el resto del primer año, es decir, 5 volúmenes que serán reducidos a 13 capítulos de anime, por lo que no se sorprendan si hay escenas completas que son ignoradas. Estamos hablando de Lerche, un estudio que ignoró un volumen entero y adaptó solo dos escenas de otro. El tráiler empieza con esta escena de Sakayanagi hablando con Kiyotaka, conectando esto con el final de la temporada 2, para que el espectador siga siendo consciente de que el nuevo antagonista de esta historia es Arisu. Sin embargo, ella aclara que primero irá por la clase B, comandada por Ichinose, y esto es importante, ya que toda la tercera temporada tratará en gran parte en cómo Honami la pasa mal, por lo que la frase, humillemos Ichinose, se verá en todo su esplendor. Luego nos muestran varios planos de los alumnos de la clase de Ayanokouji, viajando en un micro de larga distancia. Esto se debe a que el volumen 8 se trata de un examen especial en un campo de entrenamiento mixto, donde las clases de todos los años participarán. Un minuto, del minuto y medio que dura el tráiler, están dedicadas a escenas del volumen 8. Nos muestran muchas imágenes azarosas de diferentes personajes, en las que se destacan 6 escenas que valen la pena comentar. En la primera escena aparecen a Orikita Manabu de tercer año, que en ese momento ya es el expresidente del consejo estudiantil, y Nagumo Mishabi, de segundo año, que es el actual presidente del consejo estudiantil. En esa escena, Nagumo propone a Manabu una competencia entre los dos, en donde el ganador será el que más puntos consiga en el examen. Esta confrontación es importante porque enfrenta a dos personas con ideologías completamente distintas. Por un lado, el hermano mayor de Suzune cree en el respeto por las reglas y en conservar las tradiciones de la escuela, mientras que Nagumo pondera la meritocracia de cada alumno, por lo que señala que solo los mejores deberían estar en la mejor clase, y no ser divididos como lo hace la escuela, en donde en una misma clase hay personas excelentes y mediocres. La segunda escena se trata de Suzune conversando con Kushida, tratando de acercarse a ella para colaborar y establecer una tregua. Recordemos que Kushida odia a Suzune porque esta fue a su misma escuela secundaria y conoce su pasado, por lo que lo único que piensa es en expulsarla. Incluso lleva la situación al límite, amenazando a Suzune con que si no se va por su cuenta, atacará a su hermano mayor, Orikita Manabu. Por otra parte, podemos ver una escena que puede parecer muy banal y sin interés. No obstante, Yamauchi chocando a Sakayanagi para que posteriormente caiga al suelo, desencadena uno de los mayores sucesos de todo el volumen 10. Luego, en la cuarta escena, podemos ver a Karuizago y Kiyotaka a oscuras, sin nadie a su alrededor. El examen especial está hecho de una forma en la que no pueden tener mucho contacto, por eso recurren a hablar a escondidas, que hay auspicia como el informante principal de Kiyotaka para que éste pueda analizar la prueba especial y hacer que ambos tengan éxito. Acá se encuentra uno de los grandes cambios con el tráiler anterior, que fue preanimado, donde mostraron una escena muy similar a la ilustración de la novela, mientras que en el nuevo tráiler nos entregan algo más trabajado. Y, por último, tenemos a Kiyotaka reuniéndose con Urikita Manabu, en lo que es una charla entre dos personas que se respetan demasiado. Hablan sobre el examen especial, y Manabu pregunta a Yanokuchi si cree que Nagumo hizo algún movimiento extraño que haya roto la promesa de no hacer trampa en el enfrentamiento entre ambos. Esta relación colaborativa la veremos durante toda la tercera temporada, ya que Suzune, hermana de Manabu, se verá involucrada de alguna manera sin saberlo. Con esto concluyen las escenas más importantes del volumen 8. Del volumen 9, en el tráiler nos muestran imágenes de alumnos de cada una de las cuatro clases de primer año. Y esto se debe a que es un volumen que no tiene como epicentro un examen, sino más bien se ocupa de desarrollar las relaciones interpersonales entre compañeros y alumnos del mismo grado. Se centra en la guerra de información, y en cómo saber el pasado de un alumno, se convierte en un arma de extorsión para querer hacerlo sufrir, limitarlo y hasta expulsarlo. Y es por eso mismo que el eje de este volumen es la líder de la clase B, Ichi no Sejonami, que se ve en el ojo de la tormenta luego de que rumores negativos sobre su pasado empiezan a circular por toda la escuela. Y la veracidad de los mismos se va haciendo cada vez más grande, porque Honami no niega ni afirma nada. Y como en esta escuela también son fieles creyentes del refrán, el que Kasha otorga, pues van dudando más y más de la estudiante modelo de la clase B. El tráiler solo muestra una pequeña escena de Ichi no Se impactada por el rumor malicioso, y la reacción de sus compañeros. No como el tráiler anterior donde nos mostraron tanto el inicio como la resolución del problema. O Lerche se dio cuenta que spoileó literalmente el final del volumen 9 a los Only Anime, o como estas escenas nuevas no son preanimadas, todavía no tienen animado mucho esa parte. Esperemos que sea la primera opción. La segunda escena del volumen 9 es sobre Sakayanagi. ¿Se acuerdan que Yamauchi la chocó y cayó al suelo antes? Bueno, Arisu fue a la clase C para visitar a... ¿Yamauchi? Sí, no es broma. A finales del volumen 9, Sakayanagi se presenta públicamente y trata cordialmente a Yamauchi, ante las miradas perplejas de todos los alumnos. Esta es una trama que se desarrolla plenamente en el volumen 10, con resultado un tanto fatídico y triste para cierto personaje. ¿Quién diría que una chica con esta expresión pudiera ser tan malvada? Luego tenemos la escena de Kiyotaka y Mei Yuwan. En resumidas cuentas, Mei se acerca a Yamauchi porque Hirata le dijo que este es confiable para tener una conversación. Y como Mei sabe que Kiyotaka es amigo de Hirata, le pregunta si este tiene novia, ya que se hizo pública la ruptura de la relación entre Hirata y Karuizawa. Es decir, Mei quiere conquistar a Hirata. El problema es que le fue a pedir consejos a la persona equivocada. Y, por último, tenemos esta escena de Kiyotaka e Ichinose conversando cordialmente. Es un momento que ocurre a finales del volumen 9. Se pueden ver los primeros indicios de cómo Honami quiere ser aún más cercana a Yonokouji. Quiere saber más de él. Es acá cuando Ichinose empieza a experimentar sentimientos más fuertes, que van más allá de una simple amistad con quien tiene enfrente. La joven líder de la clase B empezó a gustar de alguien. Y con esta escena concluyen todas las escenas del volumen 9 mostradas en el tráiler. El tráiler en sí está dedicado completamente a escenas avanzadas del volumen 8 y 9, lo que confirma de que Lerche tiene animado gran parte del primer arco y va por buen camino el segundo. Eso se puede notar por los buenos dibujos, interesantes planos y una animación bastante cuidada. Hago esta pequeña pausa para hacer una aclaración. He visto hace algunas horas el primer capítulo de la tercera temporada de Yucoso y han adaptado 160 páginas del volumen 8 en un capítulo de 23 minutos. Una verdadera locura. Y lo que acabo de decir antes sobre que auguraba unos primeros capítulos buenos, con planos bien cuidados y una animación fluida, ya no lo pienso. El primer capítulo de la tercera temporada tiene imágenes como esta, dibujos deformados, que la verdad no me hacen pensar de que próximos capítulos se vean mejor. Esperemos que estén guardando todo el presupuesto para los volúmenes 10, 11 y 11.5, que son los más fuertes de la serie. Luego de esta aclaración, ahora sí, seguimos con el video. Todo lo opuesto al tráiler de la segunda temporada, que a pesar de que mostraron momentos de todo el primer año, estaba preanimado. Y por eso mismo el producto final terminó siendo inconsistente y parió dibujos como este, este y este. Incluso, el resultado final de escenas que ya vimos en la segunda temporada es totalmente diferente al tráiler, a tal punto que algunos momentos suceden en lugares distintos. El ejemplo más claro es la pelea entre Ruyen vs Kishotaka. En el tráiler, calcaron los dibujos de la novela, e incluso ocurre en el mismo lugar, la azotea. Mientras que en el anime termina pasando todo en una habitación cerrada, con poca iluminación. Pero... ¿y el resto de los volúmenes de primer año? ¿Qué pasó con las imágenes de los volúmenes 10, 11 y 11.5? A diferencia del tráiler de hace más de un año, donde mostraron mínimamente un frame de cada volumen, en este lerche es más precavido, y no se apura en mostrar cosas que no tiene hechas al completo. Teniendo en cuenta que solo serán 13 capítulos, es esperable un rugeo. Es decir, una omisión de muchas escenas del volumen 8 y 11.5, los dos volúmenes en el que podrían no adaptar todo para así tener más espacio, para mostrar más cosas de los otros volúmenes principales. Claro que esto no es lo más adecuado, pero teniendo en cuenta que el ritmo de adaptación de esta novela es de 3 capítulos de anime por 1 de una novela ligera, lo que es un error enorme, es muy probable que recorten escenas en estos dos volúmenes mencionados. Ya que recortar escenas del volumen 10 y 11 es imposible. Literalmente suceden cosas que no pueden darse el lujo de ignorar. Y hablando de eso, la animación y adaptación de los 3 volúmenes restantes serán una incógnita hasta que salgan en emisión sus capítulos. Algo que podría ser preocupante, ya que no hemos visto casi nada de contenido de los dos volúmenes estrella de esta temporada, donde Yokuoso llega a su pico más alto en cuanto a narrativa, desarrollo y destaque de sus personajes. En conclusión, el anime adaptará 5 volúmenes en 13 capítulos, siendo los volúmenes 8 y 9 los que tienen mayor chance de verse bien por los adelantos mostrados. El resto de volúmenes son una incertidumbre. Esperemos que el estudio Lerche solo se esté haciendo el misterioso, y no haya mostrado nada más para sorprendernos una vez toque adaptar el décimo volumen en adelante. Y hasta acá el video analizando el trailer final de la tercera temporada y compartiendo mi opinión sobre lo que nos depara ver en la adaptación animada. Si te gustó el video dale like, compartilo con la gente que le interese y deja tu comentario. Eso me ayudaría a seguir creciendo. Gracias por ver hasta el final.